Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Les cuento que hoy vamos a hacer un reciclado. Estoy ahí buscando cosas para inspirarme, para hacer... Tengo un montón de cosas acá para ver qué les enseño. Uy, me suena el teléfono, ¿eh? Ahí sale, es mi amiga, me está inscribiendo. A ver qué dice. ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenísimo, entonces yo estaba tratando de decidirme qué hacer, pero ahora con lo que me pidió, ¿vale? Por supuesto, ya me voy a ir a su taller a buscar el mueble y se lo voy a reciclar. Así que les voy a mostrar cómo queda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!